Colombia confía en nosotros, tenemos que defender la policía porque esta es una policía buena, ¿sí o no? Los policías somos buenos, ¿sí o no? Los policías somos buenos, eso es lo que tenemos que decirle a Colombia. Son los héroes de este país, hoy la policía está llena de héroes, son los patrulleros, los subintendentes, es lo mejor que tiene este país, son los colombianos que representan a los colombianos, estoy con Jonathan, gracias. Gracias por ser policía. General, muchas gracias. Gracias por ser policías, gracias por ser policías, es un honor ser policía, que les vaya bien acá, todos se van a cuidar mucho, ¿no? Todos se van a cuidar mucho. Dios y patria. Muchas gracias, que Dios lo bendiga y por nada del mundo debamos caer esa institución, la Sagrada Policía Nacional. Policía Nacional de Colombia, es un honor ser policía.